Mañana, chircano y tiradito, cuando se va José Díaz... ¡Gol! ¡Gol! La pelota por la media altura, chocan el palo Cuando gritan... ¡Gol! 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 Viene el disparo por alto, sale el arquero y la puñetea como sea para que la pelota se vaya lejos de su arco. ¡Gol! ¡Gol de Santos! ¡Gol! ¡Gol de Santos! ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Santos, 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 Santos! ¡Gol! Con el número 9, Jorge, Jorge, Jorge Martínez, dos en su haber, dos goles para el Santos, uno para Chabalina.